Compromiso, pasión y dedicación para el desarrollo de México, mediante acciones que contribuyen a la transformación positiva de las comunidades, es lo que reconoce desde 1993 el Premio Eugenio Garza Sada. Este galardón, instituido por FEMSA y el TEC de Monterrey, conmemora la vida, obra y liderazgo humanista de quien fuera empresario, filántropo y activo promotor del cambio y del desarrollo de su comunidad. Don Eugenio estaba convencido que su misión ciudadana, procurar el beneficio de la sociedad a través de la actividad empresarial, el apoyo a comunidades y la construcción de instituciones, tal como lo hizo junto a distinguidas personas al fundar nuestro querido TEC. Deseaba un México democrático, justo y con bienestar para todos, a partir de los valores de la libertad, la armonía y el entendimiento. Al entregar el premio que lleva su nombre, se mantiene vigente el legado de Don Eugenio Garza Sada. A la fecha, se ha reconocido con este galardón el impacto social de 75 personas y organizaciones en tres categorías, liderazgo empresarial humanista, emprendimiento social e innovación social estudiantil. Este año recibió el premio en la categoría de liderazgo empresarial humanista, José Francisco Arteaga Niepman, por sus aportaciones a la educación y en las áreas económicas, industrial y social, en beneficio de Aguascalientes y del país. El presidente del grupo La Huerta es ejemplo de altruismo y compromiso social. Ha apoyado iniciativas que benefician a sus colaboradores, sus familias y a más de 200.000 personas de la comunidad. Ha impulsado la educación, beneficiando a más de 5.000 personas a través del apoyo de programas para combatir el analfabetismo. Es importante aliado de Prepanet y donante a perpetuidad del programa Líderes del Mañana. En la categoría Emprendimiento Social, el premio se otorgó a APAC y IAP, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, por su trabajo en la rehabilitación de personas con parálisis cerebral y discapacidades relacionadas. Fundada en 1971, se ha consolidado como un modelo de atención integral con un enfoque biopsicosocial que brinda más de 90 servicios a través de tres pilares, educación formal, educación alternativa y rehabilitación y servicios de salud. En más de 50 años y con el apoyo de centros afiliados ubicados en 22 estados de la República Mexicana, APAC ha luchado para mejorar la vida de más de 25.000 personas con discapacidad y de sus familias. El premio en la categoría Innovación Social Estudiantil lo mereció Jex Kukulmat, liderado por un estudiante y un egresado de la Escuela de Ingeniería y Ciencias EIEC del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, con la distinción de Líderes del Mañana por su impulso a la educación en distintas comunidades indígenas de México. Ángel José Solís y Carlos Uriel Vega unieron sus proyectos individuales con el propósito de empoderar a niños y niñas de comunidades indígenas al brindarles educación, fomentar la reconexión con sus raíces y fortalecer su identidad cultural a través de actividades, materiales didácticos e incluso matemáticas. Jex Kukulmat opera en la Ciudad de México, Nuevo León, San Luis Potosí y Chiapas, beneficiando a más de mil habitantes de comunidades indígenas. Las y los ganadores del Premio Eugenio Garza Sada 2024 recibieron la escultura Luz Interior, creada por Yvonne Domensch, un reconocimiento escrito y un premio monetario que asciende en su conjunto a dos millones de pesos para las tres categorías.